¿Se le reconoce a esta casa tan emblemática y mítica para los pobladores de los ocho barrios de Itapalapa? Muy contento, porque no todos tienen esa tradición en los barrios, más que aquí en el barrio de la Asunción. Se lleva a cabo los años de Semana Santa, año con año, 65 años. Y ahora estamos contentos. Toda la familia que haya impuesto esta placa por parte del delegado, porque esto fue a nivel delegado, no fue a nivel comité. Fue a nivel delegado y a nivel comité también, pero los gastos se han firmado delegado. Qué diferente, ¿eh? Muchas gracias, señor. Para los habitantes de los ocho barrios, este lugar se ha convertido en el más significativo de la representación. Pues a partir del mes de enero hasta Semana Santa, es aquí donde se reúnen no solo los integrantes de la tradición, ya que este pueblo recibe a nacionales y extranjeros con la finalidad de revivir la pasión en Itapalapa. ¡Suscríbete! En primer lugar,� Para la gente originaria de los ocho barrios del centro de Iztapalapa, el acto representativo de Jesús es mucho más. El pueblo secular transmite a través de un pasaje bíblico todo aquel sueño y experiencia revivida desde hace más de 100 años por los motivos de la demarcación, quienes se esfuerzan para formar parte de los personajes principales. Desde hace más de 16 décadas, la ceremonia, fiesta y representación de la pasión es una expresión de múltiples aportaciones. Con este evento Iztapalapa renueva año con año sus lazos de amistad, de compadrazgo y vecindad, de pertenencia e identidad con el barrio y con la localidad en las distintas fiestas del calendario, pero es en la Semana Santa cuando estos aparecen con mayor fuerza. Es fecha donde la gente de los ocho barrios, la Asunción, San Ignacio, Santa Bárbara, San Lucas, San Pablo, San Miguel, San Pedro y San José, conviven entre la modernidad y la tradición, comparten una costumbre de herencia centenaria y en sus plazas y jardines se establecen los puestos de comida, de antojitos, de diversión y los juegos mecánicos que se instalan para todo aquel que forma parte de los millones de visitantes a esta especial tradición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.